¿Por qué el gobierno federal pone nombres tan rimbombantes a los programas si no va a cumplirlos finalmente? Un ejemplo claro es el campo en nuestras manos, que suena muy bien y tiene un millonario presupuesto asignado para 2017, pero para el cual no se han emitido nuevas convocatorias de aplicación y encima las anteriores tienen términos indebidos y corre el severo riesgo de que su uso sea para fines meramente electorales. Me explico, este programa sustituye a otros de distinta denominación, pero con la diferencia de que los municipios seleccionados ahora puedan ser definidos por la propia autoridad, lo que ha creado un sinsentido absoluto. Se los demuestro, mientras en los estados más pobres del país, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, los municipios incluidos en la estrategia del programa El Campo en Nuestras Manos es menos del 10%, Chiapas 6%, Guerrero 7% y Oaxaca 14%. En otros estados en donde no existe una pobreza tan acentuada, se cubre prácticamente todo el territorio. Por ejemplo, en el Estado de México se incluyen el 91% de los municipios, en Coahuila el 87% y en Nayarit el 65%. Pero es obvia cuál es la diferencia, ¿verdad? En estos últimos hay elecciones en los próximos meses. No podemos permitir que los programas de Zagarpa, ni de ninguna otra dependencia, simplemente con este nivel de deficiencias. Por un lado, que no se emitan las nuevas convocatorias para beneficio principalmente de las mujeres campesinas, y por el otro, que se presten a rejuegos políticos o partidistas. Ya presenté un punto de acuerdo en la Cámara para que eso se remedie, el campo en nuestras manos. Suena bien, ¿verdad? Pues señores de Zagarpa, cumplan, queremos hechos y no solo propaganda.